Buenas a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy quiero hablaros de Hunter x Hunter y de por qué es mi serie favorita. La primera vez que vi Hunter x Hunter fue con 9 o 10 años, no lo recuerdo del todo bien, pero era en la época en la que aquí en España pasaban anime como si realmente se tratase de series para niños tipo La Banda del Patio, Ed, Eddie y series de ese tipo. Hoy en día ya somos conocedores que los anime, al menos en su mayoría, no son tal cosa, son un medio alternativo a las películas o series live action para contar historias más o menos fantásticas, pero en general más dirigidas a un público adolescente más tirando adulto. Pero bueno, que me desvío. En aquella época yo había visto lo típico, Dragon Ball, Oliver y Benji, Digimon y Caballeros del Zodíaco. Ah bueno, y también Boho, una de mis series favoritas que me hizo reír muchísimo y lo sigue haciendo a día de hoy. Sin embargo, Hunter x Hunter no me marcó como todas estas series anteriores. O bueno, miento, sí que me marcó. Me marcó en concreto una escena. La escena en la que danzo, deja a Sordogon en el examen de cazador. Pero simplemente recordaba esa escena y se quedó olvidada en mi mente hasta varios años después. Y así, poco a poco, yo fui descubriendo este vasto mundo que compone el tema del manga y el anime, ya que las series clásicas, ante mi desconocimiento, yo las consideraba pues simplemente dibujos animados, sin más. Hasta que un día mi primo me descubrió Naruto. Un día fui a su casa y me llevó a la habitación de su hermano a mostrarme unos DVDs en los que había escrito Naruto con un rotulador permanente. Me dijo que era una serie japonesa en la que tenías que leer lo que decían a la vez que veías la imagen y me puso un capítulo. El capítulo no era otro que la lucha contra Zabuza y Paku en el puente. El capítulo donde Naruto despierta el Kyuubi. No vi nada más aparte de eso, pero nuevamente quedé marcado. Y esa escena no se quedó oculta en mi mente. A raíz de eso y de que nos pusiéramos internet en casa, comencé a investigar sobre Naruto y descubrí que pertenecía a un género especial de animación llamado anime y que efectivamente venía de Japón. Cuál fue mi sorpresa cuando al buscar más sobre anime encontré que Dragon Ball, Oliver Benji, Digimon y todas esas series de mi infancia pertenecían también a este género. En ese momento comencé a buscar si existía algún modo de poder ver estas series que nunca vi cómo acababan. Ya que en esa época las televisiones compraban un número limitado de capítulos y cuando se les terminaban los volvían a poner en bucle desde el inicio. Y efectivamente, encontré un sitio donde poder descargarmelos. Y así comencé probando con Detective Conan, que fue la primera que encontré en la página y era una serie que también quería continuar viendo. Y así pasaron los años y mejoraron las páginas de anime. Sin embargo, a mí me saltaba un recuerdo de vez en cuando. Ese recuerdo de un calvo golpeando en la oreja a un niño vestido de verde. Pero no recordaba nada más. Solamente que lo vi en el mismo canal donde veía a Inuyasha. Y de esta manera, investigando sobre Shonen, que era el género que más me atraía en ese momento, descubrí uno aparentemente bien puntuado, llamado Hunter x Hunter, y que tenía dos versiones, una del 1999 y otra del 2011. Indagué un poco más sobre esto y descubrí que efectivamente eran dos versiones de la misma historia y que la de 2011 tenía una saga más que no tenía la de 1999. Y así comencé a ver la serie más actual. ¿Y cuál fue mi sorpresa al ver esa escena que rondaba mi mente tras unos cuantos capítulos? Sin embargo, no estaba totalmente seguro. Así que visioné la misma parte, pero de la versión de 1999 y efectivamente, era esa escena en la que Gon quedaba sordo y ciego a manos de danza. Había encontrado, sin darme cuenta, la serie que tanto rondó mi mente en años anteriores. Y así, continué viéndola, y me fue maravillando más y más, hasta volverse mi favorita de entre todas las demás. Y bueno, después de todo este gran texto, pasemos al aspecto argumental. La serie nos presenta al inicio un grupo de cuatro protagonistas, Gon, Kilua, Kurapika y Leorio. Cada uno con su propio interés, por el cual quieren convertirse en cazadores. Desarrollan este concepto y su personalidad en las diferentes sagas, siendo Leorio el más olvidado, aunque no es muy raro, ya que su objetivo es principalmente el de convertirse en cazador para poder costearse sus estudios de medicina. Sin embargo, Kurapika, por ejemplo, tiene su propia saga, la del Jinai Ryodan, en la cual comenzaría su arco de venganza, arco que a día de hoy sigue abierto. Por otra parte, Gon tiene el objetivo de encontrar a su padre, uno de los mejores hunter del mundo, por lo que la misión no se antoja fácil desde un principio. Contará para ello con la inestimable ayuda de Kilua, quien le acompañará durante todo su viaje, ya que le viene perfecto para su objetivo, divertirse y conocer mundo. En definitiva, experimentar la libertad fuera de su estricta familia. Esta serie tiene algunos de los villanos mejor escritos que yo he visto en muchas series de anime, pudiendo estar algunos a la altura de Kira de Death Note o Shouko Makishima de Psycho Pass. Entre ellos, podemos destacar al Ryodan, y más concretamente a su líder, Krolo Lucifer, y a Meruem, el rey de las hormigas quimera, quien experimenta una de las evoluciones de villanos más increíbles que he visto. Efectivamente, Hisoka merece un apartado especial y exclusivo. No solo es mi personaje favorito de esta serie, sino de todas las que he visto. No se le podría catalogar como un villano o como un antihéroe, ya que no persigue un objetivo que choque frontalmente con el de los protagonistas o el de los villanos, formando así una contraposición, sino que se cruza y se entremezcla con ellos, usándolos en ocasiones para sus propios deseos. Su objetivo es simple, la búsqueda de placer, el cual consigue destrozando rivales fuertes. Por este simple objetivo, es capaz de manejar los hilos de buena parte de la historia, ya que además de fuerte es extremadamente inteligente, de manera que protege y hace mejorar a Gon y Killua, con el fin último de poder enfrentarlos y destrozarlos cuando se encuentren en el culmen de su poder. De alguna manera, mueve los hilos para poder separar a Krolo del río Dan, y así poder tener enfrentamiento con él en un 1 vs 1. Incluso intentó provocar a Netero, el presidente de la asociación de cazadores, y considerado como el más poderoso usuario de Nen. Así de loco está. Y hablando de Nen... No soy el primero y tampoco seré el último en hablar de Nen, ni tampoco lo soy en calificarlo como el sistema de poder más preciso y variado de todos los que he visto. Las bases parecen simples. Tú puedes ser intensificador, transformador, materializador, emisor, manipulador y especialista. Categoría en la que se engloban los Nen que no entran en ninguna de las 5 anteriores. A su vez, a partir del propio tipo de aura, uno tiene el potencial para tener el 100% de eficiencia en el uso de habilidades basadas únicamente en esa categoría. Luego, siguiendo la tabla de categorías que estaréis viendo ahora mismo en pantalla, uno tiene el potencial de tener un 80% de eficiencia en el uso de tipos de aura adyacientes a su tipo primario, 40% de eficiencia en la categoría opuesta o más lejana y 60% de eficiencia en las dos categorías restantes. La especialización, sin embargo, es normalmente inutilizable para los no especialistas, pero los materializadores y manipuladores tienen un 1% de posibilidades de devolverse usuarios de ésta en el futuro debido al estar a sus lados en el diagrama. A su vez, el Nen tiene un sistema de pactos o contratos que pueden aumentar la potencia total de una habilidad en particular, estableciendo una restricción autoimpuesta que implica aún más condiciones en estabilidad. Por ejemplo, si uno decide algo de manera consciente, como voy a usar esta habilidad sólo los jueves o sólo la voy a usar contra los ladrones y se las apaña para cumplir con esta regla, esa habilidad en particular se hará más fuerte. Estas condiciones reciben el nombre de votos o contratos. Entre más estricto sea el voto, la propia capacidad de uno se fortalece. De esta manera, un usuario puede obtener un incremento de poder y habilidades sin que parezca ha sacado de la manga, pero a su vez necesita ser muy preciso y pensar muy bien las condiciones, porque un pequeño fallo podría inutilizar su habilidad y por ende provocar su muerte. Por otra parte, permite crear un sinfín de poderes y unos combates que están más basados en la estrategia que en ver quién golpea más fuerte y más rápido o quién lanza la energía más poderosa. De este modo, el Nen nos presenta un sistema de reglas preestablecidas que te concede un buen grado de libertad creativa de manera que es un sistema casi perfecto si no perfecto. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado agradecería mucho un like y vuestra suscripción. Un saludo a todos y nos vemos en próximos vídeos.